También hay retraso en obras, por supuesto, en cuanto a obras se refiere, es en esta Leones y Sevilla y la que se construye precisamente al sur de nuestra zona metropolitana de Monterrey. Esto lo reconoció la alcaldesa Margarita Arellanes, que el día de ayer, por cierto, estuvo aquí en las noticias con Gregorio Martínez. En recorridos que se han hecho por parte de las noticias para conocer los avances de obras en proceso de construcción, se ha podido constatar el retraso que llevan, principalmente las de los pasos deprimidos de Leones y Sevilla en el sector Cumbres. Y de Alfonso Reyes y Garzasada, al sur de Monterrey. Retrasos que la propia alcaldesa reconoció durante la emisión de las noticias la noche de este lunes con Gregorio Martínez. Sabemos que debemos de apretar el paso y que debemos de entregar lo antes posible estas obras. Por eso es que Leones y Sevilla este mismo año quedará concluido. Y lo que se refiere a Alfonso Reyes y Garzasada a principios del próximo año. En específico, la alcaldesa aseguró que la obra de Alfonso Reyes se terminará entre la última semana de enero y la primera de febrero. Y la de Leones y Sevilla en este mismo año, porque es una de las que genera mayor complicación vial. Sabemos que puede causar ciertas molestias, sobre todo a los habitantes que viven en el sector, pero además estamos dando una solución definitiva e integral. Y en el caso de Alfonso Reyes y Garzasada, fíjate que es la intersección que más cruces de servicios tiene en cuanto a agua, en cuanto a gas y toda la tubería que está abajo. Así Margarita Arellanes dio las nuevas fechas de entrega de las obras que se han pospuesto en fechas de conclusión por diferentes motivos.